¡Ajá! Aquí está mi amiga. ¿De qué? Está el natalicio. ¿Eso qué es? De cuando nació papi. Ah, es que yo recuerdo yo cuando... Así me agarran esas chispiroteras. Sí, sí. Cuando llegó un diálogo, dígame, ¿cuánto se está cumpliendo? ¿Cómo que 15? ¿Cómo que 23? 15, ok. Bueno, pongámosle cumpleaños a nuestra amiga, ¿puesto? Bueno, pongámosle cumpleaños a nuestra amiga que está aquí del festival. Y recuerden que la uita nos está escribiendo para el Caramoke. Para que ya vamos a empezar con Caramoke esta noche. Hoy aquí viene para nuestra amiga. Le encantamos. ¡Ajá! Cumpleaños a nuestra amiga, ¿cuánto se está aquí del festival? Cumpleaños a nuestra amiga, ¿cuánto se está aquí del festival? ¡Ajá! 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 Bueno, muchas felicidades. Oiga, qué bien es lo veo. ¿Ah? Yo con la parte de una mujer tan linda hasta que sacaría fechito, ¿verdad? ¿Ah? ¡Justo! Dígame, ¿o? ¡Tenemos que andarte! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar con ese semillote para que todos hagan! Porque yo voy a tocar mal para que todos hagan fuerza, ¿verdad? ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir!